La joyería está en el centro. Este es el objetivo. Se llama Miquel Gómez. Pero si son la pareja ideal, ¿me prometes que vas a estar siempre conmigo? Todavía no sé ni cómo te llaman. Ari. ¿Tienes novio? ¿Tú qué quieres? ¿Que tenga o que no tenga? En realidad, con que me digas la verdad me vale. Nos queda solo este trabajo para juntar la plata y correr a Lisboa. Igual es el momento de parar. Si gano en Lisboa, será un millón. Me tengo que ir. ¿De qué va todo esto? ¿Tiene un polvo? No, nada, cariño. Yo soy Navas. ¿Tienes vértigo? Este tío es una puta caja de sorpresas ¿Cuántos pardillos como yo habéis engañado? Tenemos a la poli de atrás Quiero mis 100.000 pagos Pásalo mañana ¡Abre! Aquí no hay nada para ti, nada más Nada más, ya está Va a haber otras carreras No va a haber otras carreras ¡Nickel! 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 ¡Nickel!